muy buenas mis saurios aquí tenéis otra review para el canal esta vez se trata como podéis ver del precioso bull tiranosaurus rex una figura que creo que es indispensable en cualquier colección de los world el mundo perdido y que por fin por fin pude conseguir ya que la iba buscando bastante la encontré a muy buen precio y le hice el salto porque la necesitaba tener en mi colección y bueno pues deciros que está basada aunque ya muchos lo sabéis en el tiranosaurus rex macho en book que como bien también sabréis es un tiranosaurus rex muy icónico en la saga por el incidente en san diego él fue el que creó problemas en la ciudad y también el que fue capturado por roland tembo es el que junto con dow matan a un personaje muy querido por todos que es edicar deciros que esta figura muchos también se harán la pregunta oye y por qué no ha salido de la figura como ésta antes la única que ha salido muy parecida a esta fue la del 2009 el alto y saras que esa es incluso creo que un pelín más grande o casi igual de tamaño y pues eso la figura que salió antes que ésta fue una que no llegó a salir o sea fue un prototipo y se llamaba gul per tiranosaurus rex que os estaré poniendo unas imágenes para que veáis como como era ese prototipo a mí me gusta mucho ese prototipo pero es verdad que al no salir pues claro no se le tiene el cariño que a esta figura por ejemplo hubiese estado muy chulo la verdad hubiese sido la favorita de muchos esa figura si hubiera salido en en jurassic par no en las series 1 o en la serie 2 y pues eso chicos como podéis observar es una auténtica bestia esto es un titán de figura vamos a medirla pero ya os digo que va a salir bastante grande mide en torno a 75 centímetros de largo fijaos 75 centímetros de largo de donde meto yo ahora esto si yo tengo más sitio entre brachiosaurio el tiranosaurus rex del 2009 y demás es que no sé dónde voy a meterla y de alto pues unos 24 24 y 24 centímetros de alto ya es es bastante grande y bueno pues deciros que tiene dos gimmicks bastante chulos sobre todo uno de ellos que es el de tragarse las figuras pero antes os voy a enseñar el gimmick de la electrónica porque esta figura es si es electrónica y tiene un gimmick chulo así que vamos a verlo a ver acercarla más para que os siga mejor vale pues ese es el gimmick electrónico y vamos a ver el otro gimmick que es el de tragarse las figuras sí o sea es increíble esta figura o sea esta figura se traga figuras es como pues eso como la indominus lo que pasa que salió en aquella época y la verdad su mayor cualidad es esa así que vamos a hacer una prueba y fijaos a quién he traído para hacer la prueba es bastante bizarro pero a la vez lógico y vamos a hacer que se trae a edicar y bueno vamos allá fijaos que es perfecta para tragarse las figuras y esto es como una rampa como un todo va directo y a la ya está ya está ya ha llegado vale y aquí es donde está la figura fijaos qué cosa más bizarra tenéis que sacar la figura por por el vientre del dinosaurio es bizarro pero a la misma vez ingenioso vale vamos a poner la figura de aquí centrada y bueno pues esos son los dos gimmicks que tiene podéis ver también que le cuesta mucho quedarse estable también es por una parte lógico ya que es casi todo de goma y la mayoría de bull t-rex tienen ese pequeño problema de la estabilidad y vale vamos a ver los detalles que como podemos ver así en un plano es muy parecido al que vimos en la película pero sobre todo quería enseñaros más de cerca esos detalles como por ejemplo las costillas algunos os tenemos pequeñitos como escamas y pliegues y todo se ha fijado la calidad que tiene jasbro kenner en aquella época tiene una calidad muy buena la cola también está muy bien realizada y es que si es enorme esta figura es muy grande el jp 28 que es el distintivo para decir que son originales ya sabéis si no lleva el logo de jp está extinto y las uñas también las garras todo pintado muy bien los bracitos que no tiene las garras pintadas pero me parece que el del 2009 si las tiene pintadas este no porque no las tiene y el resto pues fijaos los ojos bueno el ojo es que es increíble esa se ve como cristalino es muy curioso el ojo de esta figura siempre me llamó la atención por eso aparte también es una figura que siempre quise tener porque nunca la llegué a ver aquí en mi pueblo y ahora por fin puedo conseguirla la figura la conseguí en una tienda de segunda mano ya que obviamente esta figura esta vez catalogada y claro es una figura que podéis conseguir todavía a buen precio aunque sí que es verdad que cada vez es más difícil porque estas figuras son pues eso son parte de la historia de kenner hasbro y lo dicho es una preciosidad así es que solamente tenéis que ver la goma lo bien hecha que está ahí y no sé esto rezuma nostalgia por todos sitios es que es precioso es una joya y nada señores ya hemos terminado de ver sus preciosos detalles vamos a pasar a hacer la comparativa así que voy a por unos dinosaurios y como no podía ser de otra manera había que compararlo con la hembra con dow y fijaos que están muy bien escaladas fue es que es increíble que por fin pueda tener a la parejita se ve muy bien la verdad este también tiene problemas de estabilidad pero fijaos es que es es brutal como se ven las dos figuras juntas que por cierto este trasero bueno estas trasero es otra trasero que compré hace no mucho tendré que hacerle el upgrade en el canal para que la veáis mejor con todo lujo de detalle pero le he hecho una abrigada mi colección en algunas piezas y bueno pues aquí tenemos a la parejita voy a sacar a dow y voy a poner otra que es bueno esta es imprescindible también que es la t-rex roja de kenner también está si se tiene y la verdad están casi iguales o sea son bastante grandes las dos figuras es que si es muy bonito el bull sobre todo por el ojo el ojo es que me parece una auténtica pasada que se vea así como cristalino se ve muy muy bien y ahora vamos a poner también figuras más pequeñas como por ejemplo la del raptor al lado de las dos ahí y también al lado vamos a poner otra vez la de edical guay ya no caben ya es increíble es una preciosidad y también quería compararla con mi otro bull t-rex con el de 2009 que como podéis observar es pues incluso más grande o más alto más alto seguro pero yo diría que es incluso un pelín más larga es difícil es difícil creo que son iguales me parece que son iguales madre mía menuda menuda panda de titanes tenemos aquí y nada pues aquí tenéis las dos bull la del 2009 y la de 1997 y bueno pues nada señores daros las gracias por todo el apoyo que me dais sobre todo ahora que estoy de vuelta en el canal y lo dicho ya sabéis que esta es vuestra casa seguir haciendo todos los vídeos que pueda y más y nada pues lo dicho un fuerte abrazo cuidaos mucho y nos vemos en el próximo vídeo adiós 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 adiós